Ya, ahí yo creo que ya estamos en vivo, creo. Sí, ya. Hola, buenas tardes a todos los que nos estén viendo. Les quiero presentar a Rocío, nutricionista que se incorpora a nuestro equipo de IMAX como colaboradora. La idea es acercarnos a la nutrición. Y un mundo que personalmente para mí es desconocido. Yo soy una mujer que ha trabajado mucho en plástica, no tanto en nutrición. Por eso me interesa mucho el ámbito y el área que nos pueda aportar Rocío en combinación con la cirugía plástica. Quiero darle un enfoque distinto cuando hablemos de nutrición. Las estadísticas sobran, Rocío nos va a contar un poco más acerca de las estadísticas, pero todos sabemos que estamos un poco desbordados. Por muchos motivos. Pero bueno, dejo que Rocío se presente y vamos a hablar y después nos pueden dejar un poco sus preguntas, temas que les gustaría que conversáramos. Esto es nuestra primera transmisión en vivo y ojalá que les guste. Bueno, sí, mi nombre es Rocío Arias, soy nutricionista de obesidad y síndrome metabólico. Muy feliz de ser colaboradora de IMAX y ser parte del equipo de IMAX que pretende dar una asesoría, tal como lo dice su nombre de imagen, desde varios puntos de vista, ahora desde el área de la nutrición, que es muy importante antes, después de una intervención, durante también. Lo importante, yo creo, de la nutrición para las personas es primero que todo acercarse a la nutricionista, perderle el miedo a la nutricionista y entender que el servicio que nosotros ofrecemos, primero que todo quiere dar educación. Educación, educación al paciente para que comience a cambiar sus hábitos de vida, sus hábitos alimenticios y empezar de a poco con nuestro grano de arena para revertir la situación de obesidad y sobrepeso que se ha dado en Chile. Siete de cada diez personas son obesas en Chile, lo que no es menor. Siete de cada diez personas tienen un problema de sobrepeso, por lo tanto la nutrición debe acercarse a las personas y deben asistir a nosotros también, como para mejorar sus estilos de vida y también creerse el cuento de que es totalmente posible y al alcance de la mano poder cambiar los estilos de vida y cambiar también la manera en cómo ellos se sienten. Rocío, ¿por qué crees tú que llegamos a ese número? Siete de cada diez, o sea, es mucho. Sí, es mucho. Es, bueno, es interesante la pregunta porque de verdad es muy multifacético, son muy variados los temas que nos llevaron a estar en esa situación. El cambio de cultura, el cambio de ritmo de vida, la mayor adquisición de productos, también la globalización y la entrada de productos alimenticios de alta densidad calórica y de grandes cadenas de comida que ofrecen alimentos que son poco saludables, que ya para estar a tono con las nuevas políticas públicas y con la nueva situación de emergencia que se ha vivido con la obesidad, han ofrecido alternativas más saludables. Sin embargo, no ha sido suficiente. ¿No ha sido suficiente por parte de las familias, por parte del gobierno? ¿Las campañas del gobierno no han sido suficientes? Han existido campañas del gobierno, correcto, pero es tanto el trabajo que hay que hacer que yo creo que hay que entrar más de lleno para poder tocar a la gente y realmente hacer que ellos asistan a nutricionistas y atenderlos de manera integral, porque es todo un proceso, no solamente nutrición, también actividad física y un cambio de estilo de vida, es decir, dejar de lado el auto, el transporte público, que también es difícil en grandes ciudades por las largas distancias que se tienen y el poco tiempo que existe también para llegar a trabajo quizás o llegar a la casa a hacer ejercicio tampoco en algunas familias y en algunos sectores es algo tan común. Entonces, de verdad es un cambio de estilo de vida, así tal cual suena, bastante profundo, pero que se puede comenzar de manera paulatina y que va a traer cambios muy positivos para la gente. ¿Tú por qué estudiaste nutrición? A mí me encanta la nutrición porque vengo de una familia que es muy deportista. Entonces, la nutrición era un tema en mi casa. Mis papás siempre manejaron mucho el tema nutricional y nos enseñaron cómo alimentarse para rendir, digamos, en el deporte. Entonces, de ahí, bueno, me dio mucha curiosidad el tema y me empecé a adentrar más y decidí estudiar esta carrera. Ah, era afortunada porque no todo el mundo le pasa eso en el fondo. Sí, sí, no todas las personas. Ahora, técnicamente tú serías como una contrincante en relación a lo que yo normalmente ofrezco como servicios, que es cirugía plástica, obviamente siempre cirujanos de la sociedad tienen la cirugía plástica, siempre se ve esas mujeres que dicen, bueno, si no te la pudiste, hazte una lipo. Obviamente, para mí la nutrición no es un lenguaje que yo maneje. Personalmente, yo nací a régimen y supongo que voy a morir a régimen. Me cuesta manejar el tema de los kilos. Pero por lo mismo creo que es muy importante que si nos damos el tiempo de ir al dentista cada seis meses, ¿por qué no podemos ir a una nutricionista cada seis meses? Y me interesa mucho el público de los hombres. Yo creo que los hombres cada vez más están acercándose a este mundo de la belleza, entre comillas, que muchas veces se ha tildado mal, se ha tildado de vanidad, y no es así. Ni la cirugía plástica es meramente vanidad. Hoy en día es una necesidad en muchos casos. Creo que es una necesidad en jóvenes porque se han sobreexpuesto a las redes sociales, porque sobreexponen su imagen corporal, lo cual no es bueno tampoco, y muestra una imagen que muchas veces no es. Acá nosotros estamos así, como somos. O sea, yo no fui a la peluquería, o sea, tal cual somos y estamos sin filtro. Creo que eso ha producido en jóvenes bastantes problemas. Y también ha llevado, obviamente, a la obesidad. Al estar tanto tiempo conectado, tanto tiempo sin actividad física, obviamente la obesidad es un tema. De hecho, yo te lo puedo decir como al revés. La cirugía plástica en adolescente, desde que yo empecé a trabajar en cirugía plástica, que ya va más o menos 13 años, ha aumentado por lo menos, que yo te podría decir así, pero ciertamente más de un 40%. Antes, a lo mejor, llegaba un adolescente porque tenía la oreja muy grande, lo molestaba en el colegio, o una adolescente mujer porque tenía sus manos muy grandes, la molestaban por una reducción mamaria, pero hoy en día, yo te digo que la mayoría llega por un tema de sobrepeso, y en cuanto pueden, se hacen una liposucción. Entonces, también ahí se ve que hay un tema de una mala alimentación. No culpemos siempre a los padres, pero la verdad es que los padres somos bastante culpables. O sea, yo siempre digo, o sea, si tuviste tiempo de ir a McDonald's, también podrás tener tiempo para lavar una lechuga y ponerle un quesillo encima. Claro, en el fondo son las decisiones que se toman diariamente, las que al final van forjando la conducta alimentaria y van llevando a un resultado. Pero me parece súper interesante lo que dices en cuanto a que la nutrición puede ser contraria a lo que es la cirugía estética y a estas intervenciones. Porque justamente puede ocurrir lo contrario. Porque en muchos casos las personas que se someten a estas cirugías plásticas, liposucciones sobre todo, necesitan previamente educación para luego poder cuidar esta intervención y esta inversión que ellas hicieron o ellos hicieron. Es decir, aprender a alimentarse saludable y poder con este, comillas, nuevo cuerpo, mantenerlo y que perdure esta intervención. Porque como tú dices, en algunos casos es una necesidad. En algunos casos, por ejemplo, cirugías bariátricas, este tipo de intervenciones que son ya realizadas por salud, en los que una dieta va a ser no suficiente para bajar la cantidad de kilos que ellos tienen porque puede ser mucho y ya está afectando su salud de manera grave, pueden estar sufriendo de otras enfermedades crónicas que van a aportar su vida y su calidad de vida notoriamente. En esos casos, la nutricionista es fundamental. Porque enseña, porque educa, porque los acerca a una alimentación saludable y les da la visión realmente de que es totalmente posible y no es algo del otro mundo y no es ir a morirse de hambre. Y por otro lado, los hombres también son una clientela importante, digamos. Son pacientes importantes porque ellos también están muy preocupados de su salud, están preocupados de su aspecto físico. Van, saben lo que quieren, tienen sus resultados, obviamente, buenos y quedan felices. Y quedan felices. Normalmente, contrariamente, la mujer siempre considero que podría haber sido mejor. Como que no entiende de que se trabaja con el cuerpo que se llega a pabellón. O sea, que el cirujano no hace magia. El hombre es más práctico. A mí creo que asesorar a un hombre es más fácil en ese sentido. Bueno, afortunadamente, para los hombres, tienden a ser más deportistas que las mujeres. Y eso puede ser un beneficio en el momento de cambiar su cuerpo, aumentar masa muscular, disminuir grasa. Porque el ejercicio complementado con la nutrición, digamos, es la clave para tener un cuerpo saludable, para tener buena salud, para tener mejores resultados en lo estético, en lo físico. Que si bien es cierto, no significa tener que obsesionarse con la apariencia. Es una parte importante de nuestra autoestima, finalmente. Que nos hace sentirnos mejor y nos hace sentirnos más felices al final del día. La realidad. Sí. Un dulce ayuda también. Perdón. Pueden haber dulces saludables. Eso también es muy interesante, digamos, el aporte que puede hacer la nutricionista, que es enseñar técnicas dietéticas distintas. Enseñar recetas que van a ser ricas, que te van a dejar satisfecha, pero que no te van a hacer subir de peso ni tener una mala salud. Entonces, en realidad, hay mucha versatilidad en los alimentos. Falta ser creativo solamente. Tener un poco más de tiempo para cocinar y meter las manos en la cocina, que no es nada terrible. No hay que ser un experto ni un chef con pequeñas técnicas. Se puede lograr una gran diferencia y quedar totalmente feliz con lo que uno está comiendo. Dale, buenísima. ¿Te parece que paremos un poquito y seguimos ahora? Esperamos un segundo. Esto es de principiante ya. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está.